A 35 años de Malvinas, una herida que todavía sigue abierta. Pasaban las Malvinas. Galtini que sale al balcón arremangado, tipo Perón. Siguen los vítores al presidente de la nación. Y dice... ¿Quieren venir? Que vengan, les presentaremos batalla. Todos los piratas tienen un temible bergantín. Con diez cañones por banda y medio plano de un botín. Que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Yo opino que ya se tenía que haber recuperado las cienes Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar, porque es el Atlántico nuestro. ¿Estás contento con esto? Estoy sumamente contento. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! La gente se estaba autoconvocando para ir a la Plaza de Mayo. Iba a gritar, ¡Argentina! Fue un patrioterismo absurdo. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! Siguen los vítores al presidente de la nación. ¡Santieri! ¡Santieri! ¡Cabón! ¡Sanio Aralco! ¡Santieri! ¡Cabón! ¡Sanio Aralco! ¡Sanio Aralco! ¡No se rindan! ¡No se rindan! Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es. ¿Cuánto le damos a ti por su ayuda durante la campaña de Falkland, por la información que nos dieron, comunicaciones y también el refugio que nos dieron a cualquier de nuestras fuerzas que pudieron, si se fueron shipwrecked, hacer su camino a Chile? La que se acercó a los dictadores. Dictadores tienen que ser beat. Dictadores tienen que ser beat. ¿En qué manera Margaret Thatcher usó la guerra? Mrs Thatcher became muy popular después de la guerra en la Falkland, porque ella era considerada como una persona muy fuerte. Mrs Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone, and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands, it was in an area which was a danger to our ships. Yo no entré nunca en la zona de exclusión. Dentro y fuera, era exactamente lo mismo. Nos hundieron sin tirar un todo, nos hundieron nosotros. ¿Qué motive are you seeking to attach to Mrs Thatcher and her government in this? Is it inefficiency, lack of communication, or is it a desire for action, a desire for war? It is a desire for action and a lack of communications, because on giving those orders to sink the Belgrano, when it was actually sailing away from our fleet and away from the Falklands, was in effect sabotaging any possibility of any peace plan succeeding, and Mrs Thatcher had 14 hours in which to consider the Peruvian peace plan that was being put forward to her, in which those 14 hours, those orders could have been rescinded. Por un quítame esas pajas que pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel. Y se la llevan puesta a recorrer los mares. Los periodistas de El Tiempo, los diarios, los noticieros, los canales de televisión, estamos ganando en Malvinas. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. Y ahora estamos perdiendo. Y seguiremos perdiendo porque mentimos. Yo no mentí jamás porque no tuve oportunidad de mentir. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante. ¿Y a qué es que nosotros, a esos chicos que están debajo de esas cruces... No son chicos, son soldados. A esos soldados, a esos hombres... Usted los denigra diciendo que son chicos. Bueno, además de soldados son chicos. No, no son chicos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, estamos aburriendo, no esperarlos, que lo estamos esperando. Y no viene más este tipo. Supongo que se siente miedo o no se siente. Bueno, en un momento sí, un poco de nervio, pero... ¿Cómo se controla? No sé, qué sé, de cuerpo a tierra, nos tiramos ahí y quedamos secos. Voy y le hago un reportaje al soldado Mosto, que le salva la vida a un compañero. Había caído una bomba, un esquina le había pegado al compañero, sangraba mucho. Y él, como estaba estudiando medicina en La Plata, con su paquete de curaciones, le para la hemorragia, le pone una venda. Al otro día el soldado Mosto muere. Y al haber un cese de fuego, cuando llegó al pozo, cae derrotado por una esquina, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. ¿Estaba conmigo? ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido, entró, le ayudamos a entrar con otro soldado, Villa Real. Entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, o sea, para tener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No, 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 no. Marchando, una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas, hay que cortarles las piernas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. ¿Usted cree que las personas que dispusieron la guerra lo hicieron convencidos, o lo hicieron después, por ejemplo, de un ataque de alcohol? Los enteramos también, ¿no es cierto?, de ese hecho, después que el comandante jefe que lo mandó allá era un hombre ebrio. Cuando usted habla de un comandante ebrio, ¿a quién se refiere? Al señor Galtieri. No tengo ninguna duda de la responsabilidad que he asumido, no solamente para, con la juventud, la muchachada de hoy, sino con las venideras. Asumo la responsabilidad plenamente y sé trasladado en el tiempo lo que significan mis actitudes de hoy. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, marchando una de piratas. Nadie doblegó su espada, y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. No hay historia de piratas, que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina. Todos hablan de Malvinas. Pero, ¿saben cómo son realmente las Malvinas, esas dos hilitas chiquitas que veíamos en los mapas en la escuela primaria? Mira, las Malvinas son más grandes que Puerto Rico, son más grandes que el Líbano, son casi la mitad de la provincia de Tucumán, y tiene miles de kilómetros de costa. Hoy en día, Malvinas es una corporación. Hay dos o tres empresas que explotan la pesca, están buscando petróleo. Están devastando todo, casi no quedan pingüinos de Malvinas. Y todo esto con convivencia de los políticos de ahí. Hay un dato muy curioso. ¿Vos sabías que en Malvinas hay corrupción y reelección indefinida? O sea, es muy argentina. Es el ADN argentino. Tienen corrupción política y reelección indefinida. O sea, serían como Formosa o La Rioja. Yo siempre me pregunté si realmente a los gobiernos les interesa Malvinas. Y creo que no. A ninguno de los gobiernos, desde el retorno a la democracia para acá, le ha importado Malvinas o le ha importado demasiado. Mira, durante años el cementerio argentino en Malvinas, donde están los soldados caídos, era cuidado por los ingleses. O sea, los ingleses nos cuidaban nuestros muertos y el cementerio estaba cuidado. O sea, el pasto estaba corto, los ingleses les ponían flores en la tumba a nuestros soldados, las cruces estaban pintadas. En el año 2008, al kirchnerismo les saltó un nacionalismo extremo y mediante un decreto, el cementerio pasó a manos argentinas. ¿Sabes cómo estuvo el cementerio durante estos últimos años? Con los pastos crecidos, las cruces rotas, con mierda de ovejas arriba de las tumbas. No tenemos vergüenza. Los milicos usaron una causa pura para intereses impuros. O sea, se acordaron de Malvinas cuando el proceso se estaba viniendo abajo. Días antes hubo una manifestación, en el año 82, días antes de la recuperación de las islas, hubo una manifestación en casa de gobierno y hubo una fuerte represión. Días después, estaban todos con cánticos a favor de Galtieri. Lamentablemente, en la sociedad, muchos, cabeza de termos, tomaron la guerra de Malvinas como un partido de fútbol. Y los partidos políticos se olvidaron de todo y se fueron a abrazar con los milicos. Todo para aprovechar la euforia popular. Muchos países nos dieron su apoyo, como Perú, que nos brindó una ayuda terrible. Y otros nos traicionaron, como Chile. Pero no solo nos forrearon los de afuera. También muchos de adentro, a los que nosotros creíamos. Nos forrearon tanto que las donaciones, joyas, alimento, las cartas que se les enviaba a los soldados nunca llegaron. Luego, a los que quedaron vivos, los trajeron por la puerta de atrás. Como para no pasar vergüenza. Yo no creo que a los gobiernos les haya importado Malvinas, y en la actualidad no creo que importen mucho Malvinas. Más que de la boca para afuera. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente les importara Malvinas, empezarían por reconocer a los héroes. Por algo tan básico como eso. Que hace más de 30 años andan dando vueltas por la sociedad. Tipos que dieron su vida por la patria. Muchos al volver se suicidaron y otros hoy en día se matan. Los que volvieron mutilados y no pudieron integrarse en la sociedad porque no los dejaron. Y otros que todavía siguen esperando. Que el Estado les brinde ayuda. No unos míseros pesos. Ayuda. Que los contenga. Un Estado que contenga a los héroes. Por eso, aunque la victoria no haya coronado los esfuerzos argentinos, la sociedad principalmente no tiene que olvidarse de esos héroes oficiales, suboficiales y soldados raso de aire, mar y tierra. Que lucharon y padecieron en la fría y hostil naturaleza malvinense. Porque Malvinas. Malvinas es una causa común de todos los argentinos. Y nos los recuerdan los que quedaron por siempre en esa porción de suelo patrio. Los veteranos mutilados. Los que volvieron sanos y salvos. Malvinas es una causa que concluirá el día en que las islas sean restituidas a la República Argentina. Quizás es un poco utópico. Pero algún día puede llegar ese día en que los hombres comprendan que es la razón y no las armas quienes deben decidir los litigios. Y quizás algún día, tal vez no muy lejano, las Malvinas volverán a ser lo que siempre fueron. Argentinas.